Muy buenos días, amable Teleradio Escucha de Batero TV. Antes de comenzar, quiero darle la gracia a un colaborador que nos envía esta imagen, de la cual tiene todo el derecho de autor. Nos lo envía para hacer este trabajo sobre el escándalo que ha sacudido al mundo. Cada equitiempo, el Consorcio Internacional de Periodistas investiga estos paraísos fiscales. Antes fue lo Panamá Pepe, donde salió a reducir que funcionarios, futbolistas, gente de la música, dignatarios, tenían dinero en esos paraísos fiscales. Ahora ha salido lo Pandora Pepe, que es la misma situación de futbolistas, personalidades, empresarios, diputados, senadores, que a través de empresas Orchard, depositan dinero en estos paraísos fiscales. Primero, para la cosa del impuesto, estas empresas no pagan impuesto en esos paraísos. Y segundo, para proteger su capital. En lo Pandora Pepe ha salido a reducir el presidente de Chile, el de Ecuador y el de la República Dominicana. La oposición política ha querido satanizar al presidente por tener esta empresa. La cual he visto que a través de los medios, él depositó ante la Cámara de Cuenta la documentación de estas empresas. Contrario a otros que nunca informaron sobre diferentes empresas que tenían. La oposición política ha querido sacar provecho de esta situación y le piden al presidente que aclare esta situación de que cómo no tiene confianza en el país para poner su capital en otro paraíso fiscale. El presidente Luis Abinader ha demostrado seriedad, transparencia, honradez, lo que sin lugar a dudas no tiene la necesidad de querer ocultar nada. Si hizo esas empresas es para proteger el capital de muchos años de su familia que a través del trabajo neto han adquirido. Esto indica que la oposición no tiene argumento para un debate de esa naturaleza. Hay otros que han planteado que no sabían que había que registrar esa empresa. Quizá puede ser verdad, quizá puede ser mentira. Lo importante es que se aclarezca esta situación tal como lo ha hecho el presidente. El presidente está claro de que ahí no hay nada oculto que todo lo que ha hecho en base a la legalidad. Según analistas que tienen que el conocimiento sobre esta empresa, estas empresas son legales y se pueden hacer solamente cumpliendo los requisitos de cada lugar donde se registran. Hoy fueron los Pandora Pepe, mañana van a ser otro. Hay que seguir investigando sobre el funcionario, sobre otras personalidades que deben estar ahí y que todavía no se han desglosado porque son demasiado papeles. El pueblo dominicano no se deje confundir con aquellos que quieren atacar al presidente con esto que es legal. Lo que están buscando es un motivo, como no tienen nada que presentar y como antes todo era un desorden. El presidente de la República ha sido claro y ha demostrado con su trabajo que es un hombre serio, que es un hombre honesto, que es un hombre de familia y que los recursos que ha adquirido son lícitos, producto del trabajo porque recuerden que es una familia de empresarios con una universidad, con hoteles, con muchas cosas que generan recursos la cual no puede dudar a nadie que tenga recursos necesarios para guardar. Pero los Panamá Pepe deben seguir su curso o los Pandora Pepe y seguir investigando porque quizá hay personas que no pueden justificar lo que tienen. Pero el presidente sí ha trabajado para tener esos recursos y por eso esa campaña que hay en su contra nosotros la condenamos porque eso es parte del plan que está haciendo de la República Dominicana un país más justo y más humano con leyes que permita la transparencia y que permita la responsabilidad. Yo sé que en cualquier momento él va a aclarar todo eso y sé que saldrá bien porque son dinero, producto del trabajo. Son pocos los que están porque nadie tiene dinero así del pueblo común para hacer empresa o tenerlo en paraísos fiscales, pero los que están deben aclararse la situación para ver qué pasa con estos papeles que han puesto a descubierto todo este entramado. Hay que felicitar a Alicia Ortega por el trabajo tesonero que ha hecho, un trabajo de investigación sin ningún temor, sin ningún miedo, en beneficio de la libertad de presión, en beneficio del periodismo de investigación. Así que el grupo SIN cuenta con nuestra felicitación porque ha sido un trabajo excelente que pone al medio en los primeros lugares como la alternativa de la información en la República Dominicana. ha sido un palo que lo han visto muchas personas y que ha tenido muchos comentarios sobre el trabajo excelente que ha hecho la periodista en favor de la República Dominicana.